Hola mi amor, ¿cómo estás? Guarda estas lindas palabras que salieron de lo más profundo de mi corazón. En este hermoso día le pido a Dios en mis oraciones por ti, porque es lo único que puedo hacer hoy a la distancia, y es mi única forma de ayudarte. Por eso hoy le pido a Dios que te bendiga, te conceda la paz y te dé felicidad, esa que tanto lo mereces. Es que Dios te rame sobre ti una abundante lluvia de bendiciones, que jamás te falte cariño, amor, salud y alimento diario en tu mesa, que el Señor te dé todo lo mejor de la vida, no solo en esta vida, sino que en todo el tiempo de tu vida. Te mereces por ser tan especial con los demás, que Dios siempre permanezca junto a ti, y que a tus días los llenes de sonrisa y paz, y tu noche de luz y armonía. Que en los momentos difíciles de tu vida, el Señor esté junto a ti, a su presencia, a su amor te acompañe. Te amo, mi amor.